¡Hola a todos ustedes de la familia Bantú que está despertando! ¡Hola al Pastor Melo! Mi nombre es Dawn Perry. Solo quiero compartir un pequeño testimonio sobre el Pastor Melo. Cuando escuché por primera vez sobre el Pastor Melo, fue a través de la pareja Isaacar, esposo y esposa aquí en los Estados Unidos. Quienes están entre los que contribuyen en Internet al despertar nuestra comunidad. Fue en uno de sus videos de YouTube que escuché por primera vez sobre el Pastor Melo. Presentaron al Pastor Melo hablando del tercer secreto de Fátima desde la perspectiva de la fe cristiana. Como la mayoría de nosotros, encontré intrigante la revelación del tercer secreto por el Pastor Melo. Pero, por supuesto, debo decir que nunca había escuchado algo así en mi vida. Pero una cosa es segura de otra manera. Es que durante este período de despertar, Tata N. Zambi Yamazulu, nuestro Padre Celestial, desenterrará o abrirá nuestros ojos a cosas que nunca hemos escuchado o entendido antes, es decir, ¿quiénes somos y cuál es su plan para nosotros en este fin de los tiempos? A pesar de todo, encontré esta revelación increíble y difícil de aceptar. Pero me impresionó porque el Pastor Melo admitió que a muchas personas les resultaría difícil oír hablar de Simeón Toco como el Mesías. Es muy difícil aceptar la idea de que podría ser otra venida del Mesías, el que siempre hemos conocido como Jesucristo, que apareció hace unos dos mil años y que se suponía que regresara una sola vez. El Pastor Melo dijo algo al final que encontré bastante impresionante. Para aquellos de nosotros que tendríamos dificultades con él, con sus palabras, con su historia y su testimonio sobre el tercer secreto, dijo que deberíamos orar al respecto, que deberíamos acercarnos al Padre Celestial y pedirle que nos lo revele por su espíritu. Si lo que oímos viene de un siervo suyo, de alguien que ha venido a traernos la verdad. Eso me pareció impresionante. Y recuerdo esa noche que oré fervientemente porque mi corazón realmente latía dentro de mí por el mensaje que trajo el Pastor Melo. Así que le pedí a Dios que me iluminara antes de acostarme. Que me diera algo que me ayudara a estar seguro de si debía o no aceptar este mensaje. Y así fue como tuve un encuentro espiritual con el Pastor Melo. De hecho, esa noche, mientras dormía, recibí un sueño del Muanda N. Semi, Espíritu Santo. Y en este sueño, me encontré en presencia del Pastor Melo. Llevaba una especie de traje blanco fluido. Y lo que recordaba más claramente cuando me desperté por la mañana fue que el Pastor Melo me llevó aparte. Había otras personas alrededor. Pero me llevó a un lado y me dijo, Sabes, necesito hablar contigo. Y recuerdo cómo me sentí a su alrededor en ese sueño. Me sentí como si estuviera en presencia de un padre, una figura paterna. Y me dijo, Tengo una misión. Tengo un trabajo que hacer, pero necesito tu ayuda. Y en el sueño, cuando desperté, recuerdo haber sentido en mi corazón, Oh, sí. Sí, sí. Lo que sea que me pidas que haga. Estoy listo para hacerlo. Y eso era lo más importante. Todo lo que me importaba. Y cuando me desperté por la mañana, lo que había visto mientras dormía estaba muy, muy presente. Por supuesto. Lo primero que hice fue decir, Tata, muchas gracias por responder a mi oración. Tenía paz en mi corazón. Y aunque todavía hay mucho que no entendemos completamente, y todavía nos lo revela el Pastor Melo, o muchas otras fuentes a medida que avanzamos en este tiempo de despertar, lo sé en mi corazón y en mi alma, que este Pastor Melo es un enviado. Su trabajo, su mensaje, es la verdad. Así que solo quería compartir este testimonio con ustedes. Sé que hay otras personas que han tenido sus propias experiencias y es un honor para mí agregar la mía. Gracias. Gracias por escucharme. Transmito mis bendiciones a toda nuestra familia Bantú que está despertando, y al Pastor Melo. Adiós. Gracias. ¡Suscríbete al April. ¡Suscríbete al canal!